El proyecto Aspacete Apoya surgió gracias a la financiación de Fundación Solidaridad Carrefour. Carrefour hizo la venta de un peluche, peluche que ideó gracias a Famosa en favor de la infancia con discapacidad y puso a la venta este peluche en todos los centros Carrefour a nivel nacional La recaudación de la venta de este peluche Carrefour la destinó en favor de la infancia con discapacidad en concreto de las familias en situación de vulnerabilidad económica con hijos con parálisis cerebral, enfermedades raras y discapacidad auditiva. Desde Confederación Aspace hemos comprado los productos y hemos ideado un catálogo de 34 productos Los hemos puesto a disposición de las 30 entidades beneficiarias de este proyecto y las entidades han hecho el proceso de búsqueda y de asesoramiento a las familias beneficiarias. Finalmente han sido 706 las familias y los menores que se benefician directamente de los productos de este banco de préstamos. Dentro del banco de préstamos hemos solicitado desde atención temprana, hemos solicitado un multiposicionador para prestar a las familias y una hamaca para facilitar lo que es el momento de aseo también de las familias con su hijo. El tipo de productos que se ofrecen en Aspaceta Apoya tienen muchos beneficios, tanto para los niños y niñas como para sus familias. En cuanto a los niños tienen beneficios sobre todo a nivel de la postura. La postura es muy importante a la hora de acceder a las actividades que se realizan en el día a día. En cuanto al multiposicionador, el controlar la postura muchas veces necesitan ayuda para adquirir determinadas posiciones. Entonces, por medio de diferentes elementos, de piezas, piezas con velcro, podemos colocar a los chicos y chicas en posturas que puedan acceder más a la actividad concreta que van a realizar. En cuanto a los asientos y las hamacas, nos permite también a nivel sensorial a tener un control mayor de la actividad que estamos realizando. Puede ser un control a nivel visual y entonces sabemos, podemos anticipar en qué momento va a contactar la esponja con la piel, por ejemplo, o en qué momento va a caer el agua. Vas a recibir mejor ese estímulo y va a ser más gratificante. A nivel ya del cuidador, de la persona que va a realizar la actividad del baño y del niño, pues a la hora de hacer una transferencia, de pasar al niño a una ducha o a una bañera, no es lo mismo bajarle hasta la bañera que sentarle en un plano más elevado. Durante las sesiones, cuando haces la típica pregunta de qué incertidumbre tienes hoy, qué tal el día, qué tal el fin de semana, alguna duda, pues ella empieza a decir, dejo, es que cada vez que baño a Ingeru me veo un poco mal, es que tengo miedo que se resbale. Entonces, todos esos comentarios te hacen pensar, dices, esta familia necesita ayuda para ese momento de baño. Es una persona que tenía problemas para asear a su hijo, que se movía mucho, veía peligros en el momento del baño, y entonces pensamos que era un candidato de usar una maca que se metía dentro de lo que es de la bañera, pues primero para que pudiera bañarle y luego para darle seguridad a la familia y mejorar su calidad de vida. Yo antiguamente no tenía la comodidad para poder bañarle, que se me caía la cabeza para atrás, no tenía el cuerpo recto, así que era un cúmulo de cosas. Me explicaron cómo utilizarlo, me han dado un montón de fotocopias con las instrucciones, incluso me dieron dos fotografías plastificadas, que las tengo puestas en el servicio, por si algún día yo no estoy y alguien utiliza la maca, sabe la posición correcta en la que tiene que estar Ingeru, porque son dos fotografías de él, bien sentado en la maca. Que él está encantado, es un momento de él y mío, sabe que en el momento en el que yo le empiezo a desnudar, es la hora del baño y para él es su momento, es su momento de relax, es un momento suyo, nadie le molesta. Los niños crecen demasiado rápido y pues al final los aparatos que llegamos a comprar en poco tiempo se nos quedan escasos y entonces en este sentido que te lo presten durante cierto tiempo en el que tú te va a venir bien, la verdad que ayuda mucho, para mí ha sido una gran ayuda y una valoración excelente, la verdad.